La libertad avanza. Bueno, buen día Diego, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarme, la verdad que siempre me has dado un lugar, así que te agradezco un montón. Por supuesto, no, no, ustedes son la voz del pueblo, el pueblo ha elegido, así que ustedes son los referentes, y digo ustedes porque recién se fue el intendente Sergio Garenghi, bueno, ahora estás vos, ha elegido la mayoría, y eso es lo que nosotros debemos respetar. Bueno, buena elección embragado también de Javier Milei, digo. Sí, la verdad que una muy buena elección, creo que como vos me habías hecho en la entrevista el jueves anterior a las elecciones, fue mucha gente a votar, más o menos la misma que en la general, así que eso fue positivo. Muy pocos votos en blanco, a diferencia de la general, y bueno, un claro triunfo para Javier Milei, embragado se dio 57 a 43%, así que bueno, la verdad que muy contenta, y en Nación también se vio eso, así que bueno, es un claro respaldo para el nuevo presidente. Bien, recién decía en la presentación que la señora Daniela Monzón, electa concejal por la libertad Avanza, se ha transformado en la referente de este sector espacio político que gobernará a partir del 10 de diciembre, porque, ¿qué pasó con quien fue otrora candidato a intendente, el doctor Gustavo Arabia? ¿Se desvinculó de la libertad Avanza Arabia? ¿Qué pasó, Daniela? Gustavo decidió el día miércoles desvincularse de la libertad Avanza por motivos personales, bueno, y a partir de ese día nosotros recibimos el llamado de Gonzalo Cabezas, que es el referente de la cuarta sección electoral, para hacernos cargo de la fiscalización, así que bueno, junto con Germán, obviamente, que es el otro concejal electo. Creo que, bueno, la decisión de quiénes son los nuevos referentes es más que nada que tiene que ver con esto, de que somos los concejales electos. Después veremos ya más adelante cómo organizamos de vuelta todo el partido, pero bueno, la verdad que fue una sorpresa tanto para Germán como para mí, bueno, inmediatamente nos pusimos a disposición para organizar la fiscalización, y bueno, ya... ¿Poco día previo? Sí, el jueves ya estaba viajando a Lincoln para buscar todo, y bueno, la verdad que tenemos un equipo de libertarios increíble, que se pusieron la camiseta, y bueno, fuimos a buscar mucha gente. También, obviamente, lo primero que hicimos fue llamar a la gente del PRO, y a otra gente de Juntos, que enseguida también se pusieron a disposición, y ellos mismos también trajeron otros fiscales. Y bueno, logramos en un tiempo récord tener un fiscal en cada mesa, que sabemos que acá es difícil, porque también están los cuarteles, y poder tener fiscales generales, no sé si por ahí cuando fuiste a votar lo notaste, que a diferencia de las otras elecciones, teníamos cubiertas todas las mesas y con fiscales generales, así que bueno, pudimos hacer también que era una buena elección en ese sentido, y a nivel nación, obviamente, que esto también influyó. Yo siempre digo que el aporte de fiscales de Juntos, también fue muy importante para que Javier Milay ganara. Vos sabés que, te voy a contar un pensamiento que tuve el día domingo, yo fui a las 8 y media de la mañana a votar, porque a mí me gusta siempre, bueno, es mi estilo, a mí me gusta votar temprano, siempre pensando en que después venimos a trabajar al canal, bueno, este domingo no era así, pero igual ya está en el género. ¿Qué pensaba cuando iba hacia la escuela? Digo, quiera Dios que el que gane hoy, digo, bueno, tengas la energía para ya el lunes mismo ponerse a pensar en la Argentina, y quien no gane, que no salgan a reclamar, que faltan urnas, que faltaron boletas, que, digo, esa cosa que lo único que hace es retroceder, hacernos retroceder, involucionar. Bueno, afortunadamente así fue, ¿no? El que ganó, ganó, el que no ganó, reconoció la derrota, y cuenta cerrada, otra cosa mariposa, ¿no? Digo, esto también habla de maduración. ¿Qué opinás, Daniela, al respecto? En realidad, en una sociedad con 40 años de democracia, los fiscales no deberían existir, o sea, solamente con el presidente de mesa deberían alcanzar, por eso digo que nos falta todavía evolucionar, como decís vos, no hay que retroceder, pero también hay que evolucionar, tenemos que pasar, obviamente, a la boleta única, siempre digo eso, y bueno, siempre la verdad que estos pícaros que a veces se llevan las boletas tanto de un partido como del otro, o las rompen, que entiendan que no suman nada a la democracia, por el contrario, y bueno, en lo que hace Bragado, la verdad que en términos generales... Estuvo bien. Estuvo bien, la relación que nosotros tenemos con los fiscales de Unión por la Patria es muy cercana, o sea, acá en Bragado nos conocemos todos. Somos vecinos. Así que somos vecinos, tal cual, así que yo en mi caso particular, que estuve en la escuela 7, la verdad que muy bien, muy buena onda entre todos, el clima era bueno, era una votación también, yo digo que la gente entraba y salía rápido, en ningún momento se formó cola, así que bueno, la votación en sí fue un muy lindo día, un día maravilloso, sin problemas en términos generales, como vos decís, tampoco en Nación se reclamó nada, así que bueno, un triunfo claro para Javier Milay, que bueno, ya obviamente hoy entiendo que se estaba reuniendo con el presidente para hacer la transición de la mejor manera posible. Hablábamos recién con el intendente electo Sergio Barenghi, y bueno, y él un poco decía, más allá de que reafirmó el buen diálogo con vos, en lo personal, y que no tengo duda, conociéndolos a ambos, eso siempre va a suceder en la medida de las posibilidades, pero bueno, él decía un poco esperar, él también necesita esperar un poco cuál va a ser el lineamiento que el presidente de la Nación tendrá en cuanto a su alarmado de gabinete, etcétera, como para poder decir, también en Bragado debo seguir esa línea, ¿no? Sí, yo entiendo que Sergio también ya debe tener conformado su gabinete, él está alineado con la provincia, si bien no está alineado con Javier Milay, se va a trabajar de la mejor manera posible para Bragado, eso es otra cosa, yo entiendo que si bien Barenghi claramente no votó a Milay, va a tratar de trabajar en conjunto con la línea de Milay, obviamente, y bueno, también ten en cuenta que hay que esperar el presupuesto a veces de la Nación, el presupuesto de la provincia, para ver un poco cómo te acomodás acá en Bragado, pero entiendo que el gabinete ya lo debe tener formado, bueno, y por lo que escuché seguramente ya en estos días lo va a estar anunciando. Seguramente, seguramente. Bueno, me parece que eso por ahí debe pasar la cosa, donde debe prevalecer el diálogo para, bueno, buscar consensos y en beneficio de la comunidad, porque qué es la política, si no, digo, buscarle la solución a los problemas, ¿no? Los problemas de la gente, los problemas de todos los días, ¿no? Sí, yo lo que digo es que nosotros, en el caso de Barenghi, ganó por Unión por la Patria, yo en mi caso gané por la Libertad Avanza, pero a partir del 10 de diciembre los dos asumimos para todo Bragado, o sea, yo voy a ser concejal por todos los habitantes de Bragado y él es el intendente de todos, entonces, bueno, hay que sacarse un poco la camiseta partidaria y, obviamente, gobernar para todos y tratar de hacer, obviamente, las mejores relaciones posibles para traer lo mejor para Bragado, obviamente. Mirá, te pido, te voy a invitar a hacer por ahí algún razonamiento junto, si te parece, ¿no? Yo digo que como que se van cayendo las estructuras políticas, ¿no? De los partidos políticos. Alguien me dijo, el peronismo no se va a terminar. No, pero el peronismo es un movimiento social, un partido político, digo, yo creo que después de esto el derrumbamiento de Juntos por el Cambio es notorio. No sé si vos... Sí, yo entiendo que Juntos, bueno, ya el mismo domingo la coalición cívica se abrió de Juntos por el Cambio. Entiendo que después va a haber seguramente un reordenamiento del PRO, podríamos decir los que van a estar con Javier Milei y los que no. Bueno, los radicales pasa un poco lo mismo, los radicales que van a estar con Javier Milei y con No, y los otros no, pero tanto la UCR como el peronismo son partidos históricos que no van a desaparecer. Tampoco va a desaparecer el PRO ni la coalición cívica. Lo que se van a ver, entiendo yo, son distintas alianzas. Exacto. Porque, a ver, digo, yo veo que los líderes van en el mismo lineamiento de lo que muestra Barengui muy entre líneas, ayer ya lo dijo Javier Milei. Javier Milei habló muy bien de Florencio Randazzo, ayer, y que no descarta que pueda ser un miembro de su gabinete de gobierno. Habló de una persona, lo calificó a Randazzo como un trabajador, un hombre que donde lo han puesto ha cumplido muy bien sus funciones, una persona muy correcta. Habló también Milei de Miguel Ángel Pichetto. Bueno, Javier Pichetto es un hombre que estuvo más cerca, a pesar de ser peronista, de Macri, ¿no? Obviamente lo acompañó en la última fórmula. Pero, digo, abriendo el abanico, diciendo voy a poner lo que lo ha dicho de una manera u otra, lo que considere mejor, más allá de las ideologías políticas. Sí, yo creo que eso habla de una evolución. Bueno, o sea, tenemos que entender, sobre todo a nivel local, lo que pasó con Alexis marca un poco una discusión que se da, pero hay que entender que el intendente electo tiene potestad para nombrar a quien quiera, y creo que en Alexis entendió que es un funcionario que funciona, digo yo. Y bueno, eso es lo que tiene que primar. Creo que él tiene derecho a elegir a los mejores, más allá de los partidos políticos. Y bueno, eso marca claramente una evolución. Una evolución. Así que ojalá así sea, en todo sentido. Si hay gente de Unión por la Patria que realmente trabaja bien y es convocada por mi ley, me parece perfecto, y no hay que ir en contra de esa persona. Por lo contrario, hay que apoyar esto, porque hay que entender que en cada espacio necesitamos a los mejores. A pesar de, permitime hacer una corrección, que es mi mirada, no quiere decir que se, obviamente vos tenés derecho. Mi ley yo te hice a referencia a dos auténticos peronistas. Florencio Randazzo y Ángel Pichetto. Sí, también se hablaba que puede llegar a ser el presidente de la Cámara de Diputados, Ritondo. Así que bueno, eso se verá. Pero bueno, yo sobre todo te digo, esto es como una selección. Si el director técnico es solamente hincha de boca y va a llamar a los de boca, no está bien. No, no, lógico. Por eso yo veo la evolución de la política. Sí, sí. Me parece, va. Si lo comparás con el fútbol, yo digo que ellos pasan a ser los directores técnicos y tienen, obviamente, la posibilidad de elegir a cualquiera. Así que bueno, yo creo que tienen y deben elegir a los mejores. Y hay que sacar un poco de eso, bueno, de que tengo que llamar sí o sí al que me repartió la boleta, al que me dio una mano. Bueno, hay que evolucionar un poco con eso, porque también entiendo que todos los que apoyaron a Barengui, no solamente lo habrán apoyado por un cargo, porque si no, obviamente, no tiene cargos para 14.000 personas. Así que bueno, entender un poco eso, que hay que militar por un bragado mejor. Y bueno, yo siempre digo, en este sentido, respetar lo que elija Barengui en estos días. Y bueno, tratar de acompañar esos funcionarios. Porque bueno, tienen el primer año, yo digo, por delante y uno no los puede juzgar si nunca vio cómo trabajar. Tal cual, tal cual. Hay que apostar por la positiva. Yo digo, la Argentina necesita esto, necesita que nos unamos los argentinos. Y me parece bárbaro que cada estructura de gobierno busque lo mejor. Porque yo digo una cosa, podemos ser muy amigos. Vos y yo podemos ser muy amigos. Pero si vos mañana tenés que elegir armar un gabinete de gobierno, me decís, mirá Diego, somos muy amigos, yo te aprecio mucho. Comamos asado como lo hacemos una vez por mes. Pero en esta no me sos útil. Y la amistad no se va a perder. Porque esto de pagar las amistades con un cargo político ya no habla bien. Esos tiempos, debería ser tiempo ya pasado. Porque lo pagamos todos los ciudadanos, a esas gauchadas que se hacen. Sí, exactamente. Eso lo que hace es que haya un montón de funcionarios que a veces no saben muy bien para qué están. En hipotismo, etc. Así que bueno, yo creo que soy de esa idea. Y que necesitamos paz social. La verdad que venimos de tiempos en donde lo que se ha alterado mucho es esto. La gente la pasó mal, la está pasando muy mal. Así que bueno, necesitamos, yo creo, de este optimismo. De decir, bueno, yo entiendo que Javier Milay va a ser el mejor presidente. Kichilov fue el mejor gobernador. Y Barengui el mejor intendente. Eso tiene que ser nuestro pensamiento de acá en adelante. Y acompañar en todos los niveles para, bueno, tener un bragado mejor. Seguramente. Un bragado mejor, una provincia mejor y un país mejor. Algún día tenemos que aprender a los argentinos. Claro que sí. Que son circunstanciales adversarios políticos. No son enemigos. Esa palabra hay que erradicarla de la terminología nuestra común. La verdad que nos ha hecho mucho daño. La grieta, todas estas cosas que tenemos que ir superando los argentinos. Daniela, yo te agradezco nuevamente que hayas venido. La verdad que te agradezco a vos. Bueno, un saludo a toda tu audiencia que es muy grande. Así que bueno, que tengan buen día a todos. La palabra de la señora Daniela Monzón, electa concejal del distrito de Bragado, por Avanza Libertad. Por supuesto, la libertad avanza y obviamente el balance de lo que ha sido estos pasos. Y bueno, de cara ahora al 10 de diciembre que inicia una vez más, Daniela, junto con el hombre de la ciudad, de la localidad de Obrien. Bueno, una banca en el Consejo Deliberante. lupos de Bragado. Lepos de Bragado.